Segundo triunfo consecutivo con Géminis, ¿qué podrías decir después de este partido ante Divino Maestro? Pues bien, ¿no? Ganar es siempre bueno y estamos bastante contentos por la victoria y seguir luchando para el próximo partido, a ver qué tal. ¿Cómo te sientes con el equipo? Que recién eres nuevo refuerzo, ¿cómo te sientes con el equipo? ¿Cómo te han tratado? Perfectamente bien, bastante bien. Me gusta, estoy muy a gusto aquí y vine a aportar lo mejor y a ver qué pasa. ¿Cuáles son tus objetivos con Géminis? Ser campeón, claro. ¿Qué puede el siguiente partido con Alianza? ¿Has visto algo de ellos? Sí, hoy he visto el partido, creo que el de ayer, pasó en la tele hoy y he visto, es un equipo que hay que tener cuidado, que es bastante bueno. Pero vamos a entrenar para esto, para esto estamos. ¿Qué le puedes decir a la gente de Comas, que siempre las vienen a alentar? Pues bien, ¿no? Es muy importante el apoyo de todo, de la gente y que siempre esté apoyando es muy importante para que tenemos más ánimo y a ver. Muchas gracias.